El país se necesita alegrar, mostrando el talento, la belleza, lo que tenemos en Honduras. Y les quiero contar un chambre. Ya viene el Festival de la Canción Nacional Honduras, ¿verdad? La tercera edición, en los primeros días de agosto, estaremos en esto. ¿Y saben quién va a brillar ahí? ¿Quién? Ángela Vendez. ¡Ay, Ángela! ¡Qué heredera! Ella estará en el opening del show. Esta muchacha que nos representó en Viña del Mar, participó en el primer reality televisado en América Latina. Te llamaba Rojo, allá en Chile. Ángela Vendez es una institución, es un músico. Es una leyenda de la música nacional. La Sanpedrana con todo, con todo. Felicidades para Ángela. Y claro, vamos a disfrutar del Festival de la Canción. Incluso aquí en El Hilo hemos conocido el rostro de algunos finalistas que estarán en el Festival de la Canción. Y veremos quién se lleva el gran premio esta vez. ¿Qué parte de los premios es una gira y también la grabación de su disco? Bueno, les cuento la entrada. Vean, para que nosotros tenemos la primicia. Ángela Vendez, Luis Bustillo y Duby Soviedo. Duby Soviedo serán los que estarán en el opening de este show. O sea, que será un triple impacto con artistas de calidad. Sí, y Duby Soviedo, que es la ganadora de la edición anterior, el año pasado. El nacional y el internacional. Fue increíble, sí, también es cierto, ella también se llevó el triunfo en Punta del Este. En Uruguay, bueno, ya se imaginan ustedes. Y esta apertura, nosotros estaremos en primera fila. No la perdemos.